Basta ya de un gobierno que vive de espaldas a la realidad. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades del día de hoy. Conductores de América Hoy alzaron su voz de protesta ante el caso de la pequeña de 3 años en Chiclayo. Nuestros políticos que no han hecho absolutamente nada hasta el día de hoy. El programa América Hoy le dio cobertura al caso de la pequeña de 3 años. Mediante un enlace en vivo, el padre de la menor rechazó la cadena perpetua que intentan dictarle al sujeto y se mostró de acuerdo en que se evalúe la pena de muerte. Pedirle más que todo al congreso que cambien de una vez esas leyes, que está patas arriba, solamente le darán cadena perpetua. Estar toda una vida ahí, mantenido, mientras uno sigue aquí trabajando para llevar comida a los hijos. Lamentablemente esto nos impugna a todos, señores. Ahora estamos desprotegidos, abandonados. Así es, es que tenemos a un papá y a una mamá en este momento que por la atrocidad que han vivido, tienen que estar 24 horas al lado de su niña y no están trabajando. Además, los políticos que no han hecho absolutamente nada hasta el día de hoy. Yo quisiera primeramente agradecerles a ustedes, a todas esas personas que me están apoyando, no solamente económicamente, sino también sus mensajes, sus detalles que le están dejando a mi niña. La realidad es que de pronto la bebita no recuerde nada, ojalá, o esto es imposible. Mira, la mayoría de los casos los niños siempre recuerdan. Esta niña va a ser niña más grande, va a ser adolescente, y en la adolescencia es donde brotan todos los recuerdos. No hay que dejar de lado, chicas, las jóvenes de hoy en día, las mujeres y hombres adultos en estos momentos que están callando un abuso que sufrieron hace muchos años. Nunca más, basta ya de niñas abusadas. Basta ya de un gobierno que vive de espaldas a la realidad. Basta ya de un poder judicial que cada día se convierte más lento. Asimismo, estuvo con mi invitada Mariela Zanetti, quien expresó su indignación por el horrendo atentado contra la pequeña, a manos de Juan Antonio Enrique García, de 48 años, quien ahora es conocido como el monstruo de Chiclayo. Yo voy a decir algo que lamentablemente va a sonar mal, no me importa, pero ojalá los presos hagan justicia. Comentó en el programa de América Hoy, conmovida por el caso que ha conmocionado al país entero. Lamentablemente va a sonar mal, no me importa, pero ojalá los presos hagan justicia señores, ojalá. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.